¿Cansado de no esquiar todo lo que te gustaría? Te presentamos el auténtico Extra de Teletransportación. Por fin puedes subir a las pistas a la velocidad de la luz. Y si te mareas, te subimos en brazos. En centraldereservas.com tenemos casi todos los extras de nieve que necesitas. Extra de forfeit, de equipamiento, spa, clases... Elige el tuyo cuando reserves tu alojamiento. centraldereservas.com